¡Salud, puta! ¿Cuánto, cuánto veis? ¿De cuánto es? 250, parce. Pues, o sea... Sí, o sea, no... No es que sea la gran cosa, pero pues, para empezar, está... ¿No? ¿Una vuelta? ¿Venme a ver una hora? No, pues, ya veremos, parce, ya veremos, ya. ¿Está bien? Ay, parce, usted ni siquiera sabe conducir moto, ¿verdad? Ah, pero miramos. Sí, claro. ¡No! ¡Huevo, mi moto! No, 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 no. Carica, veamos el carro. Bueno, ¿qué hubo? Ya vemos ese man, entonces. No, no, corra, confiamos. ¡Huevo, puta! ¡Huevo, puta! Ábrase, ábrase, huevón, ábrase, ábrase, huevón, ábrase. Ábrase, ábrase, huevón. Ábrase, ábrase, huevón. Pero, pero caminemos. ¡Huevo, puta! ¡Huevo, puta! ¡Huevo, puta! ¡Huevo, puta! ¿Qué hacemos, güey?